¿Por qué? Porque realmente las preguntas que vamos a intentar responder hoy, que yo mismo estoy haciendo en estos momentos, así que para intentar arrancar un proyecto que estamos ahora en ello junto a Esther Bojón y otros compañeros de la Sociedad de Urgencias e Emergencias y que está muy relacionado con el tema de hoy, que es la gestión del conocimiento en las organizaciones de salud en entornos catalizados por las nuevas tecnologías. Entonces no vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de lo que podemos hacer ya, hoy con lo que tenemos actualmente. Me encantaría llegar aquí y contar si nos fue bien en este proyecto, qué errores cometimos, pero lo cierto es que como digo estamos hablando ahora mismo y podemos decir que no tenemos todas las respuestas, pero sí que tenemos todas las preguntas. Así que aprovechando que vamos a hablar de aprendizaje, de conocimiento, más que una charla formal, pues vamos a intentar que sea una reflexión en voz alta sobre qué es esto, cómo nos puede ayudar y a sacar unas ideas fuerza de este tema. Bueno, vaya por delante, que yo no me considero un experto en este tema, pero sí un firme creyente del poder del colectivismo y de la reflexión compartida, ¿no? Como medio de aprendizaje. Y que apuesto por la serendipia bastante como forma aparentemente casual, pero realmente intencional de conseguir llegar a buenas. Así que si os parece, empezamos la reflexión con la pregunta que ha motivado esta charla, ¿no? Y que es la que nos va a llevar seguramente unas cuantas más. ¿Es posible hackear el conocimiento en salud? Vale, entonces empecemos definiendo un poco qué es esto de hackear el conocimiento, de qué es un hacker, ¿no? A todos cuando nos dicen esta palabra nos viene un poco a la cabeza el típico chaval friki informático, capaz de rompir en sistemas, capaz de atacar páginas web y de robar información. Esta, digamos que sería la acción negativa del término, porque en realidad esa persona lo que sería es un cracker, ¿no? Un hacker es otra cosa muy distinta. Es una persona que es experta en su trabajo, que usa la inteligencia para resolver retos difíciles, ¿no? Y todos los retos que se les pone por delante. Y un poco la ética hacker que ha surgido alrededor habla de todo esto, ¿no? Habla de personas expertas en su trabajo, con grandes conocimientos, que tienen mucha pasión por lo que hacen. Y que usa su inteligencia pues para resolver problemas. Y aquí en el chat estoy viendo unos cuantos hackers, así que ya sabéis de lo que hablo. Y la ética hacker habla también de la importancia del conocimiento libre, de la conciencia social, ¿no? Para que nos hagamos una idea, el software libre no podría existir, tal y como nosotros lo conocemos ahora, si millones de personas no hubieran puesto ese conocimiento al servicio de los demás de forma libre. Y seguramente la Wikipedia tampoco. Ética hacker es, por ejemplo, lo que hacen los makers de Clone Wars, que son un grupo de fanáticos por las impresoras 3D. Y que lejos de grandes empresas han creado una unidad que tiene una wiki y a través de ella tú puedes aprender a hacerte tu propia impresora 3D, ¿no? Y conseguirla a un precio que va desde los 300 a 400 euros, frente a los 2.400 que nos podría costar la tienda, que es la que venden en el Mediamat, que habéis visto la publicidad. Y como buenos hackers que son, ponen ese conocimiento, disposición de la comunidad, para que todo el mundo se pueda descargar las instrucciones y puedas crear tu propio impresora en uso, pues recibiendo piezas impresas por otros de la comunidad. Y me encanta esa frase que dice, ningún problema debería resolverse dos veces. Y me encanta porque hace ilusión a que el tiempo es muy valioso, todo para mí como para los demás. Con lo cual, cuando consigas resolver un problema, deberías comunicárselo al resto para que ellos no se entretengan y en resolverlo de nuevo y se centren, ¿no? En seguir avanzando y en ir mucho más. Vale, entonces cuando hablamos de hackear el conocimiento lo hacemos en ese sentido, ¿no? De cómo podemos revolucionar la forma en que nosotros aprendemos a todos los niveles. ¿Cómo aprovecharnos del know-how, del saber hacer y de las experiencias que ya están en marcha para mejorar nuestras iniciativas y a su vez devolverlas a la red para que sirvan a otras personas? ¿Qué puedo aprovechar, por ejemplo, de los makers, de Clone Wars, en mi writing? ¿O qué ideas podría sacar de TQ para gestionar el conocimiento en mi hospital, por ejemplo? Como veis, son preguntas que nos llevan a otras preguntas. La primera pregunta obligada. ¿De verdad estamos en la sociedad de la información o de conocimiento? Porque en realidad el matiz que las diferencias es importante. Dicen algunos sociólogos, como Castell, que nuestro modelo de sociedad industrial está obsoleto y que en estos momentos estamos migrando hacia una sociedad de red, una sociedad de la información y conocimiento. La sociedad de la información se refiere a esta en la cual, gracias al ojo de internet y a la aparición del 2.0, pues se ha producido una explosión en las fuentes de conocimiento. No solo consumimos información, sino que también la producimos. Y gracias a ello se ha inundado literalmente a todos. Hablamos de los prosumers, de los que consumen y producen. La sociedad del conocimiento va un paso más allá y se centra en cómo nosotros podemos aprovechar ese conocimiento y destilarlo hacia una mejora en nuestro propio conocimiento. Ya no hablamos de mover datos, no hablamos de filtrar, sino obtener información destilada, de referentes en redes sociales y de la importancia de tener mentores invisibles, que nos enriquezcan ese conocimiento. Y es coger ese conocimiento y aplicarlo a nuestra experiencia para conseguir esa sabiduría que decía el otro día Salva Casado de la entrevista de Hisori Tassaca, ¿no? De cómo podemos conseguir llegar a esa sabiduría. Entonces, la mayoría de los que estamos hoy aquí, ahora por la tarde, estamos viviendo en esta sociedad del conocimiento. Y estamos aprovechando el potencial de Internet y sus herramientas para, a través de una comunidad como Steku, empaparnos de este conocimiento. La idea de la inteligencia colectiva es que muchas personas, interactuando y proponiendo ideas al tiempo, son capaces de generar más conocimiento que si lo hicieran de forma individual. Y un ejemplo de ello, muy cercano, es el de Carnaval de Salud, ¿no? En el que cada cierto tiempo se propone un tema a la logosfera sanitaria y que es una reflexión individual. De tal forma que la aporta el grupo y se van añadiendo puntos de vista muy variados. En el último creo que fueron 59 entradas y esta, pues queremos pasar a esas 59, así que aprovecho para invitarlos, ¿no? Y que a raíz de esta entrada de Mónica Lalanda sobre el derecho a bien móvil, que ha suscitado tanto debate, pues podamos generar ese conocimiento que tanto hace falta. Pero, ¿qué pasa con los que están fuera de esta sociedad de la información? ¿Qué pasa con los profesionales que hacen un uso superficial de Internet o que siguen obteniendo conocimiento únicamente de los canales clásicos formales? Podríamos decir que ellos siguen en la sociedad de la información, ¿no? Siguen recopilando datos. Y parece que tenemos un problema a gordo, porque existe una brecha, ¿no? Entre los que están en la brecha en la sociedad de la información y los que están en la sociedad del conocimiento. Y esta brecha no solo nos afecta a los que estamos considerados como inmigrantes digitales, porque no hemos nacido rodeados de estas tecnologías, sino que también afecta a los nativos, porque aunque nuestros chavales, nuestros jóvenes hayan crecido con Internet, realmente no tienen por qué usar, no tienen por qué saber cómo usar estos teléfonos para adquirir conocimiento. Y no suelen pasar, por ejemplo, del WhatsApp o de compartir fotos por Internet. Por eso, cuando hablemos de conocimiento y organizaciones, tendremos que tener en cuenta la existencia de esta brecha. Y cuando diseñemos nuestras estrategias, tendremos que adecuar los canales a nuestros destilarios. Ya no nos va a valer esto del café para todos, ¿no? El relaxing café con leche. ¿Y qué armas tenemos a nuestra disposición para conseguirlo? Para hackear este conocimiento. Bien, pues con la guerra de Internet, sobre todo en el 2.0, empezamos a hablar de un cambio, no solo en la aparición de nuevos entornos de formación, mediados por tecnologías, también un avance en la forma que tenemos de aprender. Empiezan a tomar fuerza conceptos nuevos, bueno, no tan nuevos, pero que siguen, que ahora se ven potenciados, ¿no? Como el constructivismo, colectivismo o la obra social. Entonces, a los ya clásicos entornos formales, se le suman otros mediados por tecnología. Y empezamos a hablar de learning y de formación a distancia. Pero learning no como el que hacen en muchas instituciones, que nos cogen el típico curso presencial, lo pasan a un PDF y al final nos hacen un examen. Que te sirve para engordar el currículum para la carrera profesional. Eso en realidad no es hackear el conocimiento, sino más bien hackear el sistema para que algunos ganen yo y otros no aprendan, ¿no? De lo que hablamos entonces es aprovechar el potencial que tienen estas herramientas para aprender a través de proyectos, a través de trabajo colaborativo, trabajo en grupo. Y se trata de hacer cosas tan simples como esta, ¿no? Como lo que ha hecho el Hospital Sant Jan de Déu, que ha diseñado un programa de formación complementaria para la enfermería en el que a través de pequeñas píldoras de los profesionales graban sus vídeos y unos profesionales forman a otros sobre distintas técnicas, ¿no? Y es muy potente porque no te están pidiendo que veas una charla de una hora, como podría ser el TECU, o que pierdas un día de tu tiempo libre, sino que cinco minutos puedas formarte. ¿Quién no tiene cinco minutos al día para ver un vídeo? Empezamos a hablar de entornos personales de aprendizaje y de diseñar nuestro propio recorrido, nuestro propio camino de aprendizaje. Hay un TECU del año pasado de David Álvarez sobre este tema muy bueno. Y dentro de las organizaciones surgen también las comunidades de práctica, como el TECU, ¿no? En la que aprendemos gracias al poder que tiene el aprendizaje informal entre pares y las relaciones que establecemos con el grupo. Otro ejemplo, el proyecto Compartir, que lleva desde el año 2005, desarrollando introducción de comunidades de práctica en un entorno tan difícil como es la administración pública y los funcionarios de justicia. Seguro que durante este tiempo llevan trabajando habrán cometido un montón de fallos, pero también se habrán dado cuenta de las estrategias que funcionan, de la importancia que tienen los moderadores, las mejores formas de incentivación. Por eso, su experiencia en estos ocho años podría ser un buen punto de partida, por ejemplo, si nosotros quisiéramos adaptar una iniciativa así en nosotros, ¿no? Una vez más, pues esto, la ética hacker. No se trata de inventar algo nuevo, sino de aprovechar lo que ya hay y adaptarlo a nuestra realidad. O también el grupo de fisioterapia sin red, en el que está Raúl Ferrer. No sé si está por aquí. Raúl, estás por ahí. Es una plataforma importante y fundamental para gestionar el conocimiento que generan los fisioterapeutas, ¿no? Otra iniciativa a tener en cuenta en este sentido. Y dicen que la diferencia entre una red social y una comunidad de práctica es que las redes sociales están formadas por personas que comparten intereses comunes, mientras que las comunidades de práctica, esos intereses confluyen en un aprendizaje, ¿no? Pero yo creo que en realidad las redes sociales, sobre todo Twitter, son las grandes comunidades de práctica, ¿no? O de conocimiento, las más grandes existen. Pero que no siempre se aparecen como tal, ¿no? Depende un poco del uso que le demos y de cómo las tengamos ajustadas. De tal manera que si nosotros las tenemos mal configuradas, es muy posible que solo tengamos ruidos. Pero si somos capaces de sintonizar de una manera fina, pues se constituyen como un excelente recurso, ¿no? Para enriquecer nuestros entornos. Vale, ¿y qué ventajas tiene entonces la planificación intencionada en la gestión del conocimiento? Está claro que el conocimiento es un elemento muy importante en cualquier organización, pero se está convirtiendo en un recurso crítico para favorecer la innovación. Y algunas empresas se están dando cuenta del valor que tiene esta materia privada. Como elemento competitivo, lo importante que es aprender a gestionarlo bien, ¿no? Porque antes la innovación dependía fundamentalmente de la individualidad de una persona. Cuando hablamos de innovación, a todos nos viene a la cabeza, por ejemplo, la figura de Steve Jobs. Pero en estos momentos, el verdadero empuje innovador viene de la mano de la hibridación de ideas y del trabajo en grupo, de la inteligencia colectiva. Y algo así les pasó en el año 2006 a un grupo de emprendedores de San Francisco que vivieron con decepción como su startup por la que tanto habían apostado sobre podcasting era aniquilada de la noche a la mañana por los postas de APU. Y estas personas se podrían haber desanimado, podrían haber tirado la toalla, pero bueno, decidieron reunirse y hacer un hackatón. ¿Qué es un hackatón? Pues una especie de maratón de tormenta de ideas en la que se desarrollan y valían propósitos. Bien, pues de ese hackatón surgió una herramienta por la que al principio ellos no apostaron demasiado y que acabaron llamando a Twitter. ¿Os suena, no? Para una organización sanitaria tener una estrategia clara sobre la gestión del conocimiento supone varias ventajas. Por un lado, tener profesionales más formados, más motivados, lo que va a redundar seguro en una mejor atención a los pacientes. Por otro lado, pacientes más informados, más escuchados y más comprometidos con las instituciones. En definitiva, pacientes más activos, más responsables. Y producimos instituciones más visibles, más innovadoras y más competitivas. Fue Peter Sanger en el año 1990 el que dijo que una organización que aprende es aquella en la que la persona no puede dejar de aprender porque el aprendizaje tiene ese tejido cotidiano. Y estas organizaciones se caracterizan porque tienen en su ADN una continua adaptación al cambio. y saben responder a la complejidad y a la incertidumbre. Y en el año 2006 hubo un estudio que analizaba, intentaba preguntarse si el concepto de organizaciones que aprenden se podía aplicar en el sistema británico de salud. ¿Qué concluyeron? Concluyeron que debido a la complejidad y al gran nivel de burocracia que tiene ese sistema que no puede convertirse como un todo en una organización tremble, pero que sin embargo a nivel de instituciones aisladas sí que podrían conseguirlo en distintos grados. Así que parece que pone de manifiesto la dificultad que tiene integrar estas culturas horizontales y abiertas dentro de sistemas verticales y burocráticos. ¿Conocéis el manifiesto clórico? Ya hemos hablado, creo que habló Mañez en uno de sus techos aquí. Foto una declaración de inversiones que se creó en el año 99 y una llamada de acción para las empresas, ¿no? Para que despertaran y sobrevivieran en estos nuevos entornos que se estaban creando, entornos hiperconectados. Se recogían 95 conclusiones, algunas de las cuales ya anticipaban cosas sobre el intercambio de conocimientos. ¿Y por otro lado que tenemos? Por otro lado tenemos organizaciones que resisten, que son las que piensan que no se juegan nada por seguir igual y que luchan por aferrarse a lo que tienen, que lo que están haciendo ahora pues les va bien y para qué van a cambiar, ¿no? Os suena también esta historia. ¿Qué es en muchos casos gestionar el conocimiento en una institución? ¿Vale abrirse con una cuenta en Twitter y ya está? ¿O vale con crear aulas de puentes 1.0 en las que no hay conversación? Más preguntas. ¿Cuáles son los factores críticos entonces de éxito para que una organización pueda gestionar ese conocimiento? ¿Vale? Como diría Malder y Scali, la verdad está ahí fuera, ¿no? El conocimiento ya está y no nos vamos a inventar ahora. Lo que sí ha cambiado en los últimos años es las fuentes que están emanando ese conocimiento y los lugares por donde fluye y la forma en la que nosotros podemos acceder a él. Superado ya el reto de disponer de la información, lo que necesitamos son formas de gestionar esa información y de conectar con los destiladores de conocimiento. Así que si queremos aprovechar ese valor que está contenido dentro de las organizaciones, pues necesitamos crear deliberadamente espacios o ecosistemas en los que activarlo y donde éste pueda florecer, es decir, entornos donde podamos atraer y donde se potencie la creación de nuevo conocimiento. Podríamos ver esto un poco como el acelerador de partículas este de Ginebra en el que gracias a él pues han demostrado la existencia del bosón de Higgs. Si nosotros cogemos a un grupo de personas o de profesionales y les juntamos en un acelerador de partículas, llamémosle por ejemplo una comodidad de práctica sobre diabetes y les aplicamos energía, por ejemplo, a través de ofrecerles herramientas a redes sociales, pues tendríamos un mayor número de colisiones de partículas y de conocimiento, con lo cual obtendríamos nuestro bosón que en este caso pues sería un mayor conocimiento. ¿Cómo podemos entonces crear nosotros esos colisionadores de energía, de partículas que atraigan el conocimiento, que todo este conocimiento esté disperso y que acelere la creación de nuevo conocimiento? Pues por un lado necesitamos la cultura, ¿no? Necesitamos hacer comprender a nuestra organización por qué es importante esto de la gestión del conocimiento y qué beneficios le puede reponer. Y esto es un tema muy difícil y complejo, primero porque cambiar una cultura como la que existe en nuestras organizaciones pues es una tarea muy compleja, pero segundo porque el famoso retorno de inversión de este tipo de estrategias no es nalpable como podría ser cualquier otro tipo, ¿no? En segundo lugar, tenemos que tener la capacidad de escuchar para captar las necesidades e identificar cuáles son las fuentes de cogimiento que tenemos, pero no solo las de fuera sino también las de dentro. ¿Cuánto dinero guarda, digo, cuánto dinero gastan nuestras organizaciones para identificar a los intraemprendedores, a estas personas innovadoras? Yo leí hace poco que en toda organización existe un 15% de personas y profesionales innovadores. ¿Vosotros les conocéis? ¿Vuestros gerentes les conocen? Y no solo escuchar de puertas hacia adentro, ¿no? Sino que las redes también nos permiten escuchar lo que hacen otros. Y si, por ejemplo, el Hospital San Juan de Deu ha creado una iniciativa tan buena como la de 5 minutos, pues, ¿por qué no escucharles y arrancar nosotros algo similar en nuestro hospital? Pero luego, claro, hay que saber y ser capaces de llevarlo a la práctica, ¿no? Un poco la innovación versus el postureo. Porque, ¿de qué me sirve a mí como institución los trabajadores para que conozcan una técnica o los niveles de evidencia que tiene una técnica si después esto no lo vemos reflejado en nuestra plástica clínica, ¿no? Y si la innovación que se crea no pasa de este marco teórico o de una de las millones de tax piloto que existen y que nos encanta poner en marcha, parece que estamos siempre con la L, ¿no? Nos quedamos en el postureo. Nuestra institución es innovadora porque mira las medidas que tenemos, pero en realidad no pasamos de ese postureo, ¿no? Y lo que hablábamos antes de las organizaciones es que aprenden debemos ser capaces de enbeber esta, nuestra cultura y que forme parte de nuestro ADN. Decía el otro día en el Congreso de Mentes Brillante es el cofundador de Apple Steve Bozniak que una idea no sirve de nada si no eres capaz de convencer a nadie, ¿no? Así que la comunicación como siempre es fundamental tanto de puertas adentro como de que fuera. Si falla la comunicación se producen situaciones típicas como cuando nos enteramos de un curso cuando este ya ha pasado o cuando llevamos meses desarrollando una iniciativa y nos damos cuenta en otro servicio de que estaban haciéndolo ya antes. así que comunicar hacia afuera también es importante porque no solo lo estamos poniendo hacia los demás nuestro conocimiento sino que además hacerlo nos retroalimenta y funciona como un imán. El conocimiento llama a conocimiento. Una idea hay que llevarla siempre a la práctica activamente. Y además de la cultura favorable necesitamos también de arquitecto que diseñen estos ecosistemas y que sean capaces ya no solo de facilitar sino de provocar que se produzca este conocimiento. En el mundo abuelosajón ya han bautizado a estos arquitectos como los CKO o Chief Knowledge Officer que en realidad son directores del conocimiento y están sustituyendo a los directores de información o los antiguos community managers. ¿Y en qué tipo de trabajadores podría caer este cargo de diseñadores de ecosistemas? Pues hablemos de enomas, ¿no? ¿Y qué es este palabra? Como decía Olga el otro día en Twitter es un término que me gusta mucho porque define muy bien el nuevo perfil de profesionales que está emergiendo en esta nueva sociedad. En realidad los profesionales de salud somos ya trabajadores del conocimiento porque trabajamos con información que transformamos según nuestra experiencia y que vamos construyendo apoyándonos en evidencias. Pero el término no un más va un poquito más allá y se refiere a un tipo muy especial de trabajador del conocimiento. La palabra nomad podría tener dos traducciones, ¿no? Por un lado de sumar las palabras conocimiento y... Entonces seríamos locos del conocimiento y por otro lado nomad de nómada, ¿no? Ya que representan a personas que por sí no pertenecen a espacios concretos, no pueden desarrollar su nombre en distintos ámbitos en cualquier lugar y en cualquier momento de forma obicua. La primera vez que yo oí hablar de esta palabra fue en el libro El aprendizaje invisible, libro que os recomiendo a todos, que además es de Descartudita y que está escrito por Cristóbal Cogo y John Moravec y habla sobre las habilidades de aprendizaje que no nos enseña nuestra educación y que son trascendentales para esta sociedad. Recientemente Moravec ha sacado una segunda parte que se llama Nomad Society que también es gratuito y también está muy bien profundizando un poco si queréis saber un poco más de Nomad. Entonces, ¿qué características tendría un Nomad? Pues sería una persona con habilidades específicas para trabajar con conocimiento. Moravec lo define como una persona que está formada con muchas afinidades que es capaz de conectar ideas, de juntar nodos y de crear espacios y oportunidades, ¿no? Y sobre todo capaz de adaptarse a estos nuevos entornos de incertidumbre. Por todo ello, yo creo que el Nomad tendría un perfil idóneo para el puesto de director del conocimiento en estas organizaciones que aprenden. ¿Y cuáles serían estas funciones que tendrían dentro de estas organizaciones? Pues mirad, hace poco hicieron unas entrevistas a varios directores del conocimiento y les preguntaron pues que cuáles eran las funciones que desempeñaban en su organización. Y dijeron cosas muy interesantes. En primer lugar, dijeron que al ser un terreno todavía por explorar eran ellos los que diseñaban sus propios métodos de trabajo porque no había nada parecido. Eran encargados de diseñar los mapas de conocimiento y de construir esos entornos de interacción y de producción de conocimiento. Y además se encargaban de identificar cuáles eran los campos de conocimiento que eran críticos para el desarrollo de la organización y alinearlos con los objetivos de la organización. Y además con una capacidad de escuchar para identificar cuáles son las necesidades y desarrollar en función de ellas los distintos escenarios posibles. Y además son capaces de comunicar a todos los niveles tanto hacia arriba con los directivos como hacia abajo con los propios trabajadores. Y quizás pues también uno de los aspectos que tienen es que son grandes tales de redes de conocimiento. Saben identificar los nodos, saben conformar las distintas personas, saben identificar los impulsores y aquellas personas que son capaces de motivar y contagiar al resto. Y bien, el voluntarismo está bien, esto del efecto Mentors por eso, las iniciativas espontáneas molan. Nos pasa un poco como a los Mentors y a la Coca-Cola. ¿Sabéis lo que pasa cuando juntáis Mentors y Coca-Cola? Que sale la Coca-Cola y... Pues con nuestras iniciativas y proyectos pasa un poco como esto, ¿no? Tenemos una fase de ebullición después de la cual la motivación cede y los intereses de los Rumpoers pueden cambiar y ir hacia otros intereses, ¿no? En lugar en los que buscar ese reconocimiento que a lo mejor estas instituciones no les dan. Es un poco como le pasaba a Indiana Jones, ¿no? Que se embarcaba en la búsqueda de la carta perdida o el maldito porque le gustaba mucho, era un friki de eso, pero al poco tiempo volvía a dar clases porque era lo que realmente le daba de comer. Por eso, para que estas iniciativas puedan perdurar a medio y largo plazo, hace falta que exista ese apoyo institucional y que haya algún tipo de reconocimiento de tipo personal, económico, del que sea, de tal forma que las personas que participen realmente se impliquen, ¿no? Y yo creo que ese es el reto de estas estrategias, ¿no? ¿Cómo conseguimos nosotros que estas estrategias estén en el tiempo, ¿no? Dice Mañez que Andoni es un nursema. Sí, yo creo que un poco de no más también lo tiene. Y otro aspecto es el de la permeabilidad. ¿Conocéis el libro de Stephen King, Andrés Bedó, del que han hecho hace poco una serie bueno, trata de cómo de repente un pueblo entero queda aislado por una cúpula invisible y tras parte en el cual suceden cosas extrañas, ¿no? Y yo a veces tengo un poco esa sensación y es que creamos pequeños ecosistemas en las organizaciones pero que por diversos motivos estos quedan aislados del resto de servicios y les pasa como vacula, ¿no? Les falta esa permeabilidad y acaban pereciendo sin producir ningún cambio en la organización. Pero por otro lado y por no quedarnos en el pesimismo la mayoría de los días también veo casos que siguen otros patrones, ¿no? Y que sí que consiguen esa permeabilidad. Y es que a veces nos olvidamos mucho del poder que tienen estas pequeñas acciones. Si somos capaces de crear un ecosistema de conocimiento, lo pequeño que sea, llamémosle blog de salud, herramienta de trabajo colaborativo, lo que queramos, estaremos creando un caballo de Troya, ¿no? Y puede que sin darnos cuenta este pequeño cambio, este pequeño gesto, consiga que poco a poco, casi por capilaridad, impregne en la putecaria y la vaya transformando desde dentro. Y bueno, por terminar, como empezábamos y sin saber todas las respuestas y a la luz de todo esto y desde vuestra perspectiva y vuestra experiencia profesional, vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Veis posible entonces hackear el conocimiento de las organizaciones sanitarias? Pues nada más, eso no te quería contar hoy y espero no haberos dado respuestas, pero por lo menos haberos dado algunas preguntas. movilidad.